No sé cómo poder de ti olvidarme Es que tú aún sigues dentro de mí Por más que yo lo intento Mi corazón dice que espere por ti Aún vives, vives en mis sueños Aún vives, vives en mis sueños Mami, aún vives en mis sueños Sigo enfadado pero baby aún te quiero Aún vives, vives en mis sueños Aún vives, vives en mis sueños Mami, aún vives en mis sueños De ti te he perdido, ni un simple recuerdo Mami, yo te extraño Pero ambos sabemos que tú me haces daño La lágrima la quita el paño Pero el dolor lo superan los años Por sorpresa me tomo el impacto Sabemos que no fue el tamaño He subido bien la escalera Pero me he saltado un par de perdaños Nadie es perfecto y aprecia lo que uno tiene hasta que lo pierde El tiempo te convierte en presa y ya sé que tú lo recuerdes Que el más mínimo error aprecia y destroza a quien tú más quieres Y cuando cuenta te das verás que arreglarlo tú ya no puedes No cambies por nadie que nadie cambiara por ti Sigue tu ruta Pensaba que yo era tu alfa pero mi manado nunca fue la tuya No acepté como tú eras tus imperfecciones y todas tus locuras No juegues conmigo si sabes que en nada te lleno la casa de Solo me bastó verte una vez Para saber que formarías Parte de mi vida Mi corazón con razón se apuró tal vez Pero es que sin ti Mi alma se siente perdida Mi alma se siente perdida Me siento un lobo perdido en la noche Un pedazo de tu alma aún sigue en mí Es luna llena y no quiero formar un derroche Pero me calmo porque pienso en ti No puedo ni pensar en que no estemos juntos Besarte una vez más, perderme en tu mirada Porque si de tu amor resuelvo la raíz cuadrada Verás que nos cruzamos en los mismos puntos No sé cómo poder de ti olvidarme Es que tú aún sigues dentro de mí Por más que yo lo intento Mi corazón dice que espere por ti Porque aún vives, vives en mis sueños Aún vives, vives en mis sueños Mami, aún vives en mis sueños Sigo enfadado pero baby aún te quiero Aún vives, vives en mis sueños Aún vives, vives en mis sueños Mami, aún vives en mis sueños De ti no he perdido ni un simple recuerdo Que siga mi camino que sin ti me va mejor Es lo que me dicen todos Pero baby, quiero estar contigo Mi sugar mami, yo no te abandono Samuel pica pica Ya tú sabes papi Welcome in the fucking barrio Dímelo a la cara Heavy Productions El que tuvo de la W Esta canción es especial Ya que la he escrito cuando estaba enfadado Y algunas partes cuando estaba confundido Y otras cuando estaba alegre Y la he cantado de la misma manera De hecho la estoy terminando enfermo